...de lleno con el segmento. Nos trasladamos a Alemania, precisamente. Alemania en el siglo XVIII. A un pueblito que se llama Lor, que está ubicado geográficamente en el centro de Alemania, para que se den una idea. Ahí está ubicado este castillo donde vivió esta familia noble. Es decir, el castillo de Blancanieves existe. Se puede ir a visitar al día de hoy en el pueblo de Lor. Blancanieves era una aristócrata, no era princesa, era una mujer vinculada a la nobleza, que vivían en este palacio con el padre y la madre. Ella pierde a su madre muy joven, a los 12 años. A los términos de hoy, dirían, era medio cheta. Era bastante cheta, ¿no? Y tenían título nobiliario ella. Tenían título nobiliario de la familia y pertenecían, obviamente, a la clase alta y vivían en esta suerte de castillo de palacio. La madre muere cuando ella era una niña. El padre se casa nuevamente con una mujer, Elizabeth, de nombre. Ahí entra el rol de la madrastra. Voy a ir haciendo esta analogía para que vayan componiendo los personajes. Me gusta, me gusta. ¿Qué sucede? El padre tenía una fábrica de espejos. Verdaderamente tenía una fábrica de espejos. Si bien pertenecía a la nobleza, tenía una fábrica de espejos que era la más importante de Alemania, de la región. Blanca Nieves, que en realidad se llamaba María Sofía. María Sofía von Helft era el nombre real de esta princesa. ¡Mirá! Tenemos imágenes para compartir, si las quieren ir pasando, porque no hay cuadros, pero sí hay pinturas de la princesa, retratos de la época, para que vean cuál era el rostro real de Blanca Nieves. Ese es el castillo real. Ese existe ahora, Luquita, y es como un museo. Es como un museo, se pudiera visitar. Mirá la casa que tenía. Una casa modesta. Ahí vemos el espejo real de Blanca Nieves, el colorado, el que vemos a la izquierda. Ah, mirá. ¿Qué sucedía? Tenían, lógicamente, distintos espejos. El vínculo con la madrastra no era tal como lo muestran en la película recreada por los hermanos Grimm, en su momento que tomaron la historia, de maltratos, pero sí era bastante... dejaba de lado a Blanca Nieves, a Sofía, en realidad, y priorizaba, la madrastra, a los dos hijos que ya tenían el primer matrimonio, en búsqueda de hacerles pasar un buen presente, un buen futuro. Muy cenicienta. Muy cenicienta, pero no ese nivel de la manzana y esa parte del cuento no es real, ese es el condimento que se suma. No era tan guacha. No era tan guacha. ¿Qué sucedía con Sofía? Los que rescatan de la época las distintas narraciones que existen, que se vinculaba mucho con la clase baja, que en esa época no estaba bien considerado que alguien de la nobleza se vincula con los plebeyos o la clase baja. Ahí en Lord existen distintas minas, que en esa época era muy precaria la forma de trabajo, y quienes mandaban a incursionar en las minas en búsquedas de distintos minerales eran niños, eran menores. ¿Por qué? Por una cuestión de altura, simplemente. Esto traía aparejada a muertes jóvenes, deformidades. Ahí vemos, claro, distintas imágenes que van ilustrando lo que les cuento. Entonces... Por eso los enanos. Exactamente. No eran enanos, no existían enanos como tal. Blanca Nibés se vinculaba mucho con los mineros, que en esa época eran niños explotados, simplemente. Claro. Era explotación laboral por una cuestión de estatura, que eran los que podían ingresar a trabajar. Finalmente, el padre muere, la madrastra queda a cargo de Sofía, y termina mandándola a los últimos años a un convento. Blanca Nibés, o Sofía, muere muy joven, a los 21 años de edad, de una enfermedad que no se conoce, pero sí que fue muy grave, que la tuvo varios días como una suerte de catalepsia, con la que se la veló, estuvo, digamos, en esa suerte de descanso, con la que se hace la comparativa de cuando la tuvieron velada por la manzana. ¿Qué sucede? Cuando muere, finalmente, la madrastra no deja que nadie de la clase baja, o los trabajadores, se acerquen a despedirla, al velorio, por una cuestión de mantener esto de la distancia social. Finalmente, en el cortejo, al llegar a la iglesia, que en esa iglesia estuvo investigando, está derrumbada, o sea, no existe la tumba, ella se enterró en una iglesia, pero sí existe un lugar geográfico donde fue enterrada, pero la iglesia cayó. Las personas que la despedían, le pegaban pedacitos de cristales, de vidrios, de espejos, en el féretro, en el cajón. Entonces, de ahí, los hermanos Grimm toman esto para hacer esta analogía y decir que estuvo enterrada en un cajón de cristal. No fue tal, sino que estaba forrado en espejos. Ahora vamos al último detalle, que es el espejo, que decís, che, pero era real que hablaba con el espejo. Es verdad, según la tradición, que era bastante vanidosa la madrastra. Esa es la verdadera. Esa es la verdadera Blancanieves. Es un retrato, lógicamente, de la época. Estamos hablando del 1500 y pico en Alemania. O sea, que el príncipe tampoco existió. El príncipe tampoco existió. No, me la conté. Los enanos tampoco eran niños con los que ella simplemente colaboraba. Y a la madrastra le gustaba el chupindinguí. Le daba, empinaba el codo. Está chequeado. Esto está chequeado. Está todo chequeado, en serio. ¿Y qué sucede? Se miraba en el espejo y no solamente se miraba su parte estética, sino que le gustaba hablarse a sí mismo. El espejo tenía ciertas ondulaciones o deformaciones que generaban reverberación en el eco de su voz. Lo que ella le devolvía era simplemente el rebote de su voz en ese vidrio pandeado que vemos ahí en pantalla. Pero no le hablaba a alguien de atrás del espejo. Ella, de Oda, bajo los efectos del alcohol, ella sentía que tenía un diálogo con el espejo. Estaba ebria. El espejo es este. Si pueden viajar a la localidad de Lort, en Alemania, algún día tienen esa suerte, pueden visitar el castillo de Blancanieves y van a ver que el castillo es real, el espejo es real, y Blancanieves fue real, que en realidad se llamaba María Sofía. Muchas gracias. Yo tengo una historia. Muchas gracias. Gracias por ver el video.